hola mis amores bienvenidos sean a este su canal hoy estuvimos decorando mi cocina aparte de eso hicimos dos hermosas manualidades así que si ustedes quieren ver el paso a paso como hice para que esta cocina quedara así de bella pues acompáñenme hasta el final ya quite todas las decoraciones amarillas que tenía solamente dejé ese cuadrito porque tiene verde y rosado también estuve dejando esa bandeja porque la voy a utilizar pero antes de empezar con la decoración voy a hacer dos manualidades ese es un tip que le doy si ustedes tienen poquitas decoraciones o no quieren gastar mucho dinero decorando con cosas que tienen en la casa que ya no usan hagan bonitas decoraciones según la temporada o el área que ustedes quieren decorar también decoraciones viejas que ustedes tengan ustedes la pueden reciclar la pintan la renuevan y se van a ver bellísima voy a usar estado azucarera si se fijan ya esta le puse cinta blanca y voy a utilizar pintura en acrílica negra y con este pincel vamos a empezar a pintar yo voy a hacer en forma como de cuadro un cuadro negro y el otro lo voy a dejar blanco le puse cinta también donde yo no quiero pintar porque miren aquí estaba pintando sin poner cinta debajo y se me estaba pasando la línea no me quedaba recta y 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 miren cómo quedaron los bordes no quedaron perfecto pero no me molesta si ustedes lo hacen y quieren que quede el cuadradito bien derechito sin porque mire salen como cositas por la orilla ustedes lo que con un poquito de tiene con un papel o con una toallita y le pasan así por la orillita y le va a quedar bien limpio en mi caso no me molesta que me haya quedado así me gusta y la letra yo se la puse con este creyón que no se quita tú le pasa la mano y no sé no se quita mis letras no son tan bonitas pero seguro ustedes tienen una más bonita que yo la ponen así bien chula yo tengo esta tabla que está bien maltratada entonces yo no voy a usar este lado yo voy a usar este lado vamos a voltear la miren aquí que totalmente liso y yo la voy a pintar la voy a pintar acá de blanco y por la orilla voy a usar pintura blanca acrílica ya tengo mi tabla pintada y está seca le di dos manos la pinté de este lado también pero esa parte ahí no es necesario porque eso no se va a ver yo lo hice cosa mía ustedes saben porque estaba tan fea pero eso no se va a ver así que no es necesario esto sí porque aquí de este lado que vamos a trabajar yo le voy a poner una cinta acá para hacer la división no quiero que quede medio a medio si no quiero que el lado de abajo se vea más pequeño que yo se voy a poner mi cinta aquí lo que voy a tratar así que me quede derecha eso sí quiero que me quede bien derechita déjame ver cómo lo hago acá sí me quede derecha porque esta parte de aquí abajo yo la voy a pintar de negro estoy usando pintura negra acrílica de esta de esta y y y y y y lo voy a dejar secar y después que seque le voy a dar otra mano ya tengo mi tabla totalmente seca entonces lo que voy a hacer es con silicón caliente le voy a pegar este pedazo de yute en esta parte, ven aquí en esta línea en esta parte de aquí arriba también le voy a poner yute pero uno más fino y 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 ahora la mariposita que le quite a las flores la voy a acomodar por acá y la verdad es que parece otra tabla solamente le puse dos rosas porque le iba a poner otra pero si va a haber demasiado entonces creo que con esa quedó perfecta pues ya estamos listas vámonos a decorar la cocina lo primero que voy a estar poniendo son estas toallitas en la estufa y 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 Galbanzos. Galbanzos o no, ganso. Ay, Dios mío. Le cambié el nombre al pajarito. También voy a poner este portador de esponja que lo compré por Ebay. Ustedes lo vieron en el video de compra. Que me gusta mucho porque es bien práctico. Aquí no me cabe porque es muy grande. Entonces lo voy a poner de este lado. Miren. Ahí sí queda bien. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a poner cositas que no pese aquí arriba. Le voy a poner esta rosa aquí para que le demos un poquito del color que estamos usando, ¿verdad? Entonces aquí debajo sí pondremos cosas más pesadas. Gracias. 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 Miren que me dé un tip para yo poner sal rápido en este potecito por ese hoyito. Porque miren, miren lo que le puse. Me desesperé ya. Ahí no. Debe haber una forma de ponerle sal, de llenarlo y que sea rápido porque los restaurantes lo llenan. Miren, miren ese poquito que le eché, me dio muchísima brega. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡No se lo permite! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!